Si tuviera que sintetizarlo sería más bien una mirada de los últimos 30 y pico de años de democracia y de universidad y cómo fueron las tendencias de política, las transformaciones principales y sobre todo, bueno, cuáles son los desafíos que tiene planteada la universidad de cara al próximo centenario de la reforma universitaria que se festeja el año que viene. Y justamente cómo ha ido cambiando la universidad pública a lo largo de estos años. Bueno, esa es toda una discusión. Te diría que algunas cosas cambiaron, pero muchas no han cambiado y esa es una deuda. Si vos ves la matrícula universitaria, 5 carreras concentran casi el 45% de la matrícula, médicos, abogados, contadores. Si uno mira ese dato, la universidad se parece bastante a la época de la reforma y digamos poco a lo que podríamos plantear como un desarrollo más plural. De las disciplinas. Te doy otro dato más. 4 o 5 universidades concentran casi el 50% de la matrícula. Buenos Aires, La Plata, Córdoba, Rosario. A pese a que el sistema tiene 56 universidades. Entonces, uno diría que en la distribución geográfica no ha cambiado sustantivamente la universidad. Otras cosas sí han cambiado y bueno, son motivos, digamos, para también analizar. Sí, nos espera. Laropa, Córdoba, Rosario. ¡Gracias! Mi List 비� evidencia거든요. ¡Vragen de la participación! Cauperes. Dos, cuatro. TFC. Dos, tres.